bueno no estoy seguro si es el que viene allí es como ese tipo globo que había visto hace rato no estoy seguro si es el que viene allí, es como ese tipo globo que había visto hace rato no sé si lo alcanzan a ver, pongo la mano si estorsiona va hacia arriba como un punto salió de ahí salió gusto de ahí se alcanza a ver como un puntito, no tiene mucho sentido porque se ve como un puntito, no se alcanza a ver no se alcanza a ver muy bien, pero es como un puntito no sé si lo alcanzan a ver pongo la mano si estorsiona no sé si lo alcanzan a ver